Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto alemán Mick Schumacher porque como dice Mick Schumacher aquí la renovación de Sainz no cambia mis planes, bueno, como sabemos el joven piloto alemán continúa con su objetivo de lograr sus primeros puntos con la escudería Haas y dice que no cambia nada sus planes la renovación del piloto español con escudería Ferrari bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos escudería Ferrari anunció el reciente día jueves la renovación del español Carlos Sainz Jr. como piloto titular hasta la temporada 2024 esto genera que para Mick Schumacher el único piloto de la academia de pilotos de escudería Ferrari en la Fórmula 1 sea mucho más difícil llegar a correr con el equipo rojo Mick Schumacher llegó a la Fórmula 1 la temporada anterior, o sea 2021 con la escudería Haas una temporada bastante complicada puesto que no podían competir con el resto de la parrilla esta temporada tiene Haas un monoplaza más competitivo y el alemán podrá pelear aunque continúa sin conseguir ningún punto hasta el momento siempre se supo que escudería Ferrari que quería tener en sus filas al mismísimo Mick puesto que formó parte de la academia de piloto del equipo misilado Maranello y hoy en día actúa como piloto reserva del equipo rojo sin embargo la renovación del español Carlos Sainz que hace que en un corto plazo su llegada al equipo domicilado Maranello sea imposible bueno esto fue lo que afirmó el mismísimo joven Schumacher cuando le fue preguntado sobre la renovación del piloto español y esto fue lo que él dijo pienso que es el paso obvio para Ferrari tienen dos grandes pilotos Carlos tuvo una gran temporada el año pasado y también tiene buenas carreras en este así que está claro para mí no cambia mucho ya que mi trabajo es hacerlo lo mejor posible aquí y ahora solo afecta a Haas en estos momentos bueno Mick tiene claro que su objetivo continúa siendo conseguir puntos con el equipo domicilado en Bamburi algo que hasta el momento no consiguió lograr esta temporada a pesar que su compañero sí el danés Kevin Manusen posee actualmente 15 puntos y es décimo en el mundial de piloto mientras que Mick sigue a la espera de puntuar como seamos el piloto el joven piloto alemán es uno de los dos pilotos de la actual parrilla que todavía no consiguió ningún punto durante esta temporada junto al canadiense Nicolas Latifi eso le hace descender hasta la décima novena plaza en el campeonato mundial de pilotos algo que frustra al mismísimo frustra al mismísimo Schumacher y que espera poder remediar cuanto antes y bueno y en todo caso yo confío en el talento de Mick Schumacher porque tiene un talento igual de bueno que su padre el legendario Michael así que espero que Mick Schumacher en alguna carrera de esta actual temporada consiga un punto y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao